¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sigue el trabajo de planificación en el Granada en poder de conseguir un equipo de garantías en primera división. Venimos diciendo e insistimos en ello. El trabajo no está siendo fácil, no va a ser fácil componer un plantel que pueda estar en primera división con calidad y con la esperanza de continuar durante mucho tiempo en esa primera, en la mejor liga del mundo. Empiezan a aparecer nombres, ahora hablaremos un poco de eso, y de un montón de otros temas organizativos que rodean al conjunto rojiblanco en esta nueva etapa feliz de la primera división. Y por ejemplo, poco a poco le vi desgranando lo que más está sonando en las últimas horas. En principio ayer comentamos, porque ya habían comentado otros medios de comunicación en nombre de Álvaro Jiménez, el delantero de la Unión Deportiva Almería, el máximo goleador la pasada temporada con 20 goles en la segunda división y según nuestras informaciones no es un jugador que esté en la agenda del Granada. Sin ánimo de contradecir a nadie, simple y llanamente. Bueno, era fácil pensar, oye, el máximo goleador viene o puede venir a Granada. No está en la agenda del Granada a día de hoy. A día de hoy las cosas pueden evolucionar y pueden cambiar conforme avance la pretemporada. Pero este jugador no está a día de hoy en la agenda del Granada. Está sonando con mucha fuerza y efectivamente hay motivo y razón para ello. El nombre de un joven centrocampista de una excelente calidad que tiene un gran futuro por delante y que se llama Luis Milla, ya saben ustedes que es hijo del que fuera futbolista, brillante futbolista del FC Barcelona y del Real Madrid, también internacional, ¿no? Con la elástica de la selección española. Luis Milla es un magnífico jugador, es un magnífico jugador, con un futuro esplendoroso por delante. Hombre, hay un principal hándicap y es que el Tenerife remite a Miguel Concepción, su presidente, a la cláusula de la recesión que son 5 millones de euros. No creo que la cosa llegue a tanto, el Granada también tiene patrimonio para poder enviar a Tenerife, bueno, futbolistas que puedan abaratar esa operación, pero todo hace indicar que se podría negociar por el fichaje de este jugador. Está sonando mucho y con razón, porque es un jugador que está, según tenemos entendido, en la agenda del Granada. Como también es inevitable hablar de Darwin Machis, ¿no? Es un jugador que quiere venir a Granada y sobre todo a un Granada en Primera División. Hay un escollo principal y fundamental y es que la cláusula, por ejemplo, el Cádiz ha tenido de compra obligatoria, si hubiera subido a Primera División, del Venezo, la no es de 6 millones y medio de euros. Todo vale mucho dinero y habría que entablar una negociación con el antiguo propietario del club, que es el presidente Udinese y propietario también de los derechos deportivos y económicos de Darwin, que no es otro que Gino Pozo. Y con Gino Pozo creo que hay alguna cuenta pendiente, no sé si sería fácil o no. Dicha operación, lo que sí parece claro, que Darwin quiere jugar en Granada y seguramente con ese deseo económicamente habría alguna posibilidad de poder llegar a algún acuerdo. Es un jugador interesante, sin unas dudas, en segunda y también por qué no hablar en Primera División. Y aparece un nuevo nombre también, interesante donde los haya, jugador del Albacete, es propiedad del Real Madrid, está cedido allí, es de la fábrica, de su cantera. Lateral derecho se llama Álvaro Tejero, un magnífico jugador, un buen lateral, sería una apuesta joven importante. Estamos hablando de futbolistas de segunda, ¿no? Una buena selección de jugadores de segunda que podrían hacer un buen papel en Primera, sobre todo si todo esto se remata con algunos jugadores buenos de Primera División que den el nivel suficiente a la plantilla. Y otro buen futbolista, este juega en banda izquierda, puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar también en ataque, es jugador actual del Getafe, se llama José Carlos Lazo y tiene una clase de recepción de dos millones y medio de euros. Este año ha marcado varios goles con el equipo lucense y quizá haya sido el mejor futbolista del Lugo. Cuidado porque este chico tiene muchos kilates y no hace mal el Granada en fijarse en él porque puede ser un futbolista que explote la próxima temporada en Primera División. Jugador muy interesante, muy recomendable. A todo el club, a toda la pelición, al cuerpo técnico, a los jugadores, que al final es cosa de todos. Bueno, pues esos son los nombres que sabemos a día de hoy. Y antes de entrar en del Tulia, lamentar un hecho que no para de alimentarse en el fútbol español y que es una auténtica vergüenza. Y es que la Federación Española del Fútbol, ya digo fútbol personal, evidentemente la federación que tiene la competencia disciplinaria en la competición, ha decidido retirar la licencia de Íñigo López por unas declaraciones que este chico ha hecho y que la verdad es que es para echarse la mano a la cabeza. Habla o reconoce el amaño de algún partido, se trata del Huesca Nastic, cuando él era jugador del equipo ostense, algo que él define como un pacto de caballeros. Ojo porque reconoce haber recibido primas por ganar, algo que la federación y que los estamentos deportivos consideran como una hecho absolutamente grave. Y en virtud de eso, bueno, pues se ha determinado la retirada de la capacidad para jugar o la posibilidad de jugar a este futbolista, porque ha sido suspendido definitivamente como jugador de fútbol en competición oficial. Así es que esto es lo que hay y esto es lo que tenemos en el fútbol. Esto es un escándalo, don Antonio García Molina. ¿Qué tal? Bueno, bien, mucho de verte. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, sin duda. Pero llego más lejos. Esto es la punta del iceberg, Pedro Lara. Esto es la punta del iceberg. ¿Cómo tiene que estar? Claro, el fútbol depodido para que salgan toda esta serie de cosas. Lo cual implica que gente deportista, honrado, caballeros, señores, etcétera, etcétera, pues están involucrados en esa auténtica porquería que es el fútbol. Por cuatro o cuarenta, ojo, pero está el resto de los futbolistas españoles y de fútbol y además es una repercusión que tiene a nivel mundial, porque esto no es solo de España ni de Europa, esto es a nivel mundial. La prueba, sin ir más lejos, es que las casas de apuestas están en Asia. Con eso ya, allí ya da la vuelta al aire. Muy bien. Bueno, comenzamos la tertulia en tan solo un momento. Vamos a vender nuestro piso, vámonos en Mobría Grande, a las calles recogidas. Volvemos enseguida y comenzamos a hablar de la actualidad. En Mobría Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y Grande se la da, porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958 25 24 61, visítenos en nuestras oficinas de calle recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com. Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. Buenas noches. Tengo por aquí también esta noche a Paco García Montero. ¿Qué tal, Paco? Me alegro de verte. Buenas noches, Pedro. Paco Grande, ¿qué tal, Paco? Y a José María Medina. Buenas noches. Te imagino que también como jurista y abogado en ejercicio se estará echando las manos a la cabeza porque esto es de lo que todo el mundo habla pero nadie o pocos testimonios hemos tenido. Como los animales mitológicos y el Espíritu Santo, todo el mundo habla de ello y nunca nadie lo ha visto. Y además como el directivo, como está en el Granada vinculado, esto siempre se ha hablado cuando llegaban a finales de temporada, esto era que si compraban uno, vendían a otro, es que este le han dado, a otro le han dado. Y se hablaban, al final estaban muy nerviosos, perdían un partido, ganaban un partido, esto no sabes qué me había pasado aquí, la verdad es que perdían un partido, no lo perdían, se hablaba, se comentaba, pero que llegue uno y diga, yo he cobrado dinero. Y esto se ha mañado, bueno, sorprende, yo me quedo, más y menos, cuando tú puedes decir, yo he cobrado, pobre tico, pobre tico que van a bajar, pobre tico que van a bajar, nos dejamos perder. Vale, pues tú he apuntado a cobrado, venga, ya está imputado, pero ahora, ¿qué señales que otros? Pues mira, pon encima de la mesa quiénes son los que han cobrado y quiénes son los que han, no lo vas a poder decir, mañana se desmiente, porque para decir una acusación de ese tipo contra alguien, tiene que tener pruebas. No puedes decirle a nadie, tú has cobrado, esto en el fútbol no ha pasado nunca. La primera vez en el fútbol español, que un implicado reconoce el error y el amaño de un partido. Esto ahora hay que poner las cosas en su sitio, a ver la federación y la AFE, cómo actúan, si castigan al club, el futbolista ya de por vida creo que no va a jugar más al fútbol, pero el Huesca se supone que ha subido por un amaño de partido, de caballero o de lo que quiera. A ver, ¿qué arreglo tiene eso y qué culpa tiene la afición de que haya sinvergüenza dentro del fútbol? ¿Por el Valladolid? Bueno, el mismo muestra que ya está diciendo, está pidiendo que haya 21 equipos. El Girona, el Girona. Y no le falta razón. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Estaríamos pidiendo a esta altura lo mismo. Yo no recuerdo ahora mismo, porque de memoria no me acuerdo, pero los equipos que descendieron a segunda división el año pasado, desde la segunda división, en contra de lo que hizo el Nastic, que fue que hacía esa victoria de mantenerse en la categoría. Hay cuatro equipos, por lo menos por punto seguro que hay uno, porque yo creo que estuvo el descenso muy ajustado, que bajó a segunda B el año pasado porque unos señores han reconocido en una entrevista en un periódico nacional que se dejaron perder un partido. Y eso legalmente hay que denunciarlo. Y esos clubes que bajaron a segunda B, o ese club que bajó a segunda B porque se dejaron perder un partido, tendrán que establecer las acciones legales oportunas para poner un poco de decencia en el fútbol. Hay un ejemplo muy claro y ahí, vamos a ver, un ejemplo que vimos por televisión, salvo los que fuiste ahí a Lorca. Lorca que estaba ya casi descendido, podemos decir casi, vamos, desfenestrado 100%. Es que estaba ya la segunda B. Lorca-Granada. Y había apuestas. Y se denunció aquí en esta mesa aquel día por ganar el Lorca el primer tiempo, por ganar el Lorca en el segundo tiempo y a final de partido, obviamente, y, esto ya es el colmo de los colmos, porque el Lorca marcaba tres goles más que el Granada. Entonces, a ver, ¿cómo se come eso? No sé, de luego, que haya entrado en el fútbol. Lo dijimos el año pasado. Esto de las apuestas, esto ha sido acabar con el fútbol, porque pasan cosas raras. Y el año pasado, yo lo decía, en los córneres nos marcaban unos goles. ¿Cómo se puede defender un córner? Todo en línea y mirando al jugador en vez de al córner. Si es que eso pasaba. Si es que veía jugadores que eran de risa. Algún jugador de esos, aquí, donde nos maquillan, me lo reconoció. Dice, sí, 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 fue un error que tuve. El año pasado descendieron la cultural neonesa, el equipo de Rodri. Descendió el Barça B, descendió la olla Lorca, y descendió el Sevilla Atlético. Pero fundamentalmente la cultural neonesa empata puntos con Almería a pique de salvarse y el nazi de Tarragona, tres puntos por encima. Muy bien. Bueno, don Antonio, se ha acabado la fiesta. Sí, me llega ahora, ¿no? Es un empacho. Hombre, todos los días no se sube a primera división. Las cosas como son. Y como la última vez que me senté aquí, no habíamos jugado todavía. En Mallorca, pues tengo que dar la enhorabuena más efusiva al cuadro técnico, a toda la plantilla y a todos los que realmente se merecen. Porque he oído muy poco, pues no decir casi nada, que el ganador de fútbol está en primera división a pesar de John Young, a pesar del director deportivo, del director deportivo, digo bien, del director general, de la ministra plenipotenciaria y de todo bicho viviente. A pesar de la nefasta gestión, porque el club, deportivamente hablando, es 100% gloria bendita. Pero lo que no es deportivamente hablando es un cero a la izquierda. Vamos, sin ir más lejos. Aquí comentaba antes Paco, ¿dónde está la publicidad, el sponsor principal? Acabo la ley que hemos subido primera y estamos sin sponsor. Tú imagínate qué clase de profesionales tenemos en el tema. Bueno, pues esos son los que, algunos se han subido, no solo al escenario. No solo al escenario, sino que se han subido a los altares y algunos, algunos, pues también lo han subido con ellos, con los futbolistas y con el teador y tal. Y la verdad que también es cierto que dentro de ese grupo hub, de los hombres que están ahí detrás del presidente, también alguno tiene su parte de alícuota de culpa en el éxito del ascenso, porque son los que han traído a algunos de los futbolistas. Es decir, que no solo todos los futbolistas han venido de mano del entrenador. Totalmente de acuerdo. Sino que hay otros, porque aquí vino, por ejemplo, ve un detalle simplemente, Vadillo vino antes que Diego Martínez, por ejemplo. Y Ruiz Silva. Bueno, yo te, bueno, es que a Ruiz Silva no lo he visto. Y a Diego Martínez también se le trajo, también se le trajo. Ya quiero decirte que. Una decisión, pero de cualquier manera. A cada uno lo que le corresponde. Totalmente. También es verdad, también es verdad y tengo que decir, en defensa del departamento de marketing, que ha habido sponsor que al final el presidente no ha aceptado este año. Sus motivos tendrá y él sabrá exactamente por qué. Bueno, don Francisco Grande. Pero eso no implica, para insistir, que... En la falta de esfuerzo. Totalmente. ¿Qué te parecen los fichajes que están sonando hasta ahora? A ver, yo tengo mi forma de ver la planificación del año que viene como una opinión más, tan válida o tan poco válida como la de cualquier otro. Yo, para fichar vieja gloria de primera división, veo bien lo que está el club intentando hacer, que es lo mejorcito de la segunda. Jugadores jóvenes, con ilusión, con futuro y con proyección. Yo recuerdo los Piti, los Ricky, los Bonanotes y la ruina que eso traía. Los grandes entrenadores como Gémez, como Caparrós, con esa experiencia en primera. Y ha tenido que venir un señor que no ha entrenado todavía en primera para meternos en la primera división, como es Diego Martínez. Con lo cual, yo apoyo al club a que haga lo que está haciendo. Lógicamente, eso hay que aderezarlo con un par de futbolistas de empaque, de empaque, pero no con 35 años. Y que sí, que se nos vayamos a tejer a este del Albacete, este me parece magnífico, Luis Millán me parece un futbolista. Creo que tenía un precontrato con un equipo alemán, ¿eh? Tejero, Tejero. Tejero, sí. Luis Millán me parece un futbolista extraordinario, yo creo que de lo mejorcito que es la segunda división. Yo voy a dar otro nombre que me gusta, que es Diorjevi, del Sporting de Gijón, delantero. Creo que sería un buen complemento a otro delantero titular. Y, en fin, que lo que yo quiero decir es que la base tiene que ser buenos futbolistas, jóvenes, con proyección, con ilusión, de la segunda división. Yo coincido mucho en lo que dice Paco. Lo que he dicho, que estoy bastante de acuerdo contigo, te puedo decir que no estamos comprando solvencia para mantener la categoría, ni muchísimo menos. Ya estamos anticipando que vamos a luchar y que vamos a anticipar por no defender. El objetivo, una vez más, de Yon Yang, con esa política de fichaje estará de acuerdo conmigo, que fichar futbolistas destacables de segunda, pues no es un gran proyecto ambicioso internacional de un inversor chino, como puede haber en otros lugares del mundo, que cuando llegó dijo que estaríamos en Europa en tres años. Volvemos a la planificación deportiva, mejor hecha, mejor gestionada, porque esta vez está hecha por profesionales y no por atláteres del fútbol, como la que se hizo en la primera temporada en primera división. Este grupo, a nivel deportivo, sí sabe lo que está fichando, porque con poco dinero están fichando, hablando de nombres, creo que considerable y buenos, para la primera división, pero ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a ser un equipo de parte media, baja, bajísima de la tabla, luchando porque un equipo recién ascendido, que los retoques sean jugadores también de segunda división, pues ya te dice cuál es la intención de la propiedad. Mantenerse a toda costa. Yo creo que queda por conocer los que vengan de primera. Bueno, si los que vienen de primera, si los que vienen de primera... Oye, que yo no critico. Ahora mismo tengo fe ciega en el club. Paco, que yo te puntualizo, que tú puedes decir lo que tú a ti te apetezca y tú entiendas. No quiero que se me malinterprete. Yo ahora mismo tengo fe ciega en la planificación deportiva porque sé que está Diego Martínez ahí. Paco, que no te quiero corregir, que te he puntualizado. Que la gente sepa que lo que aspira la propiedad del club es a mantenerse en primera con muchas dificultades. Sí lo ha dicho, sí lo ha dicho. Es que el presidente lo ha dicho. Bueno, pues nada. Y lo ha dicho en estas cámaras el mismo día de la celebración del ascenso en el ayuntamiento. El objetivo del club este año es mantenerse en primera división. Eso es lo que se ha dicho. Es que no cabe otra. Claro. Es que decir otra cosa sería absurdo y ridículo. Claro, claro. Me diga quien lo diga. Eso es lo que no sea mantenerse. Eso lo ha dicho John Yande de primera hora. Es decir, el objetivo de Granada este año es mantenerse. Ojo, para que mantenerse no falta. Pero Paco, es que mantenerse no falta. Era el único grupo inversor del mundo, del extranjero, que el objetivo es mantenerse en primera división. O sea, no es normal. No es normal que un señor que es propietario de equipos en la NBA, en Italia, en la primera división portuguesa, que el equipo que tenga en España sea para experimentar, para no bajar. Yo, permíteme que lo denuncie aquí. Pero si es que el año pasado se maneja el mismo propietario, es la misma propiedad, y el año pasado no hizo absolutamente nada, nada para tener un equipo con garantía de ascenso. Paco, escúchame, hombre. Que Diego Martínez está ahí detrás. Algo haría. Algo se ha hecho. Diego Martínez, yo tengo plena confianza en eso. Quiero decirlo en ese sentido, Paco. A mí no me parece mal que el primer año el objetivo sea mantenerse, si poco a poco el equipo va adquiriendo patrimonio, y hay otros objetivos más ambiciosos. Pero que la planificación del equipo sea reforzarse con jugadores de segunda cuando llega a primera. Siempre hemos dicho que un equipo se construye de una temporada a otra con una base. ¿Me quieres decir a mí cuál es la base del equipo para la primera división? Dime nombres y apellidos. Bueno, yo... Que me digan nombres y apellidos del actual equipo. Termino. Del actual equipo que ha subido a primera división, ¿cuántos nos sirven realmente para formar la base para la primera división? No, pero la base es la base de lo que se queda. A ver, a ver, pero es que hay cosas que son... Hay que partir de algo. Luis Silva de Vale en primera, Germán me vale en primera, Montoro me vale en primera. Permitidme un poco, por favor. Vosotros hubierais considerado lógico decir, venga, todo el mundo fuera y firmamos 40 de primera. ¿Dónde está el dinero para eso? Yo creo que con la base... Estaríamos criticando, es decir, la base va a ser mayoritariamente... Luis Villa mejora a Montoro, pero sí. Sí. Yo para mí no. Y con características diferentes. Tejero mejora a Víctor Díaz. Pero más que en la época es más joven, más joven. Tejero mejora a Víctor Díaz. Montoro está en la plenitud del fútbol. Tejero mejora a Víctor Díaz. Puede mejorarlo en alguna parte, porque todavía va mucho más joven. Bueno, vamos a ver. Mira, desgraciadamente, para mí y para muchos grandistas, Montoro esté en plenitud. Para mí no. Eso no es mejorar una base de segunda en primera. Bueno, pero vamos a ver, Paco. La base son los titulares de la pasada temporada. Eso es lógico. Sobre esa base traerán lo que pueda completar la plantilla dentro de lo mejor que haya habido en segunda. Eso lo han hecho muchos equipos recién ascendidos. Muchos. Y al final consiguen el objetivo. Imagino que traerán otros, 4, 5, 6, que tengan más experiencia en primera. Pero todo a su tiempo. Lo que no se puede... Lo que no se puede... Lo que no se puede embarcar a día de hoy, a mi juicio. A ver, yo quiero esperar también. Yo quiero ver también cómo se van dando los pasos. Lo que no se puede embarcar en Granada, en pagar por Estuani 10 millones, en pagar por 10 millones, porque ese día no existe. Es absurdo. No es competitivo en eso, José María. A mí me quiero recordar, hace un año, aquí en esta mesa, hace un año, o menos, o 10 meses, aquí se decía que Granada se había hecho para mantenerse y que Granada iba a tener problemas para no bajar con los futbolistas que se trajeron. No adelantemos acontecimientos, porque luego, algunos, como yo, que creía que Granada se hizo para mantenerse, ha sido el primer año. Ese era el club. Ese era el club. Y algunos que se traban de esta mesa decían que el Granada iba a quedar el 13, el 14 o el 15. Sí, sí. Y que te lo firmaban. Mucho. Bueno, algunos. Vamos a dejarlo ahí. También va a dar nombre porque está feo. También dijimos en la primera temporada, en primera, que el equipo descendía en Navidad y acertamos. O sea, que a veces acierta, a veces no. Y esta vez hay una figura aquí, que ha sido Diego Martínez, que ha sacado jugo de la plantilla de una manera espectacular. Pero es lo que yo te digo, Pedro. Tenemos al mejor mediocentro de la categoría este año que es Montoro. Estamos de acuerdo que ha sido el mejor centrocampista de la segunda división este año. Estamos de acuerdo. Fichamos a un jugador en su puesto, que es Luis Milla. Pues no creo que eso sea mejorar la plantilla. Yo creo que son compatibles. Yo creo que son compatibles Montoro y Milla. Es que el año que viene, no, es que creo que olvida un detalle importante. Es que el Granada juega el año que viene en primera división. Y el Granada, creo que olvidas que el año que viene juega en primera división. Claro. Al decir lo que ha dicho. Claro, si vamos a ver. Está clarísimo. Pero que imagino que... Que estamos fichando jugadores para completar la plantilla para un suplente de Montoro. Pero bueno... Si la completara la plantilla es ficharle suplente a Montoro a Vadillo. A ver, pero permitimos un poco. Pero que imagino que firmarán más gente. Ahora lo que estamos escuchando por ahora son los mejores jugadores que habíamos tenido este año. En segunda. Imagino que vendrán más gente. Digo yo, no lo sé. Lo primero que tenemos es que... Es que acaba de estar en la temporada. No, no, no. Estamos alegrando. Estamos en primera. Además tenemos una ventaja. Que por la primera vez yo no tengo memoria de eso. De que estamos a final de temporada tan tranquilos discutiendo de la temporada que viene. Con margen para empezar a fichar. Cuando todavía no ha terminado. Que todavía no ha terminado la liguilla de ascenso. Y ya estamos nosotros trabajando. Bien. Tenemos una base que ahí está. Pero además que son veteranos. Que son jugadores que han jugado en primera división. Eso aporta algo. Por lo menos el conocimiento de un victorio de primera división. Hay jugadores que tienen empaque. Muy pocos jugadores que han jugado en primera división. Pero ahí están. ¿Cuántos quieres? ¿14 de primera división? ¿Quién ha jugado en primera división? Bueno, pero... ¿Quién ha jugado en primera división? Más Víctor Díaz. ¿Víctor Díaz juega en primera división? ¿Le gané cuatro partidos? No, pero ahí está. Pero está en un vestuario. Está en un vestuario. Padillo está en un vestuario. La cuestión está saber cómo maneja un vestuario. Paco, te quiero recordar una cosa. A ver, primer año de Pina, del Granada de Pina en primera división. Se mantuvo la base. Creo que hay tres que han jugado más de diez partidos. Me quiero escuchar. Mantuvimos la base del año anterior en segunda. Se fueron algunos y vinieron otros. No vinieron tantos futbolistas de primera división. Ahora tienes que aportar, jugadores. ¿Funcionó aquello? Sí, sí, aquello funcionó. No me tiras de la lengua. Funcionó de aquella manera. No, la primera temporada tal vez no. La primera temporada creo que no dio tiempo. Hay una cuestión que real y es que... Yo creo que hay que acertar, Antonio, hay que acertar en los jugadores de primera que se traigan. Sin duda, sin duda. Además de lo que se incorpore de segunda, de una buena selección de segunda, luego los que traigas de primera tienes que acertar. Hay una responsabilidad, evidentemente, claro. Bueno, pero eso es a tiro hecho. Eso se sabe ya. Eso de primera ya es un melón que ya está calado. Ojalá que los que no están calados son los mejores de segunda. ¿Vale? Pero los de primera es un melón que ya está calado. Ojalá los que vengan de segunda sean para completar la plantilla y no para dar el salto de calidad. Ojalá. Ese es el planteamiento que yo he hecho al principio. Que si lo que se está fichando es para completar la plantilla y para que Víctor Díaz y tenga competencia en el lateral derecho con jugadores que son similares, me parece bien. Pero ahí hace falta un central de mucho postín. De mucho, mucho postín. Hace falta un lateral izquierdo de mucho postín. Hace falta un medio centro defensivo de mucho postín. Hace falta dos tíos de banda de mucho postín. Y como mínimo dos delanteros centros. Y si me apuro a un portero suplente para Ruiz Silva, porque Aarón no es portero suplente para primera división. Bueno, si sigue Ruiz Silva. Si sigue Ruiz Silva. Si no, hace falta dos porteros. Y esas son las prioridades del equipo. No buscarle un suplente a Víctor Díaz. Ni buscarle un suplente a Monturo. Ni buscarle un suplente a Vadillo. Esas son las prioridades de la plantilla. Permíteme un momento, Paco. Permíteme que os recuerde que Academia Teba tiene grandes ciclos. Y buenos ciclos de formación profesional. Con experiencia en buenas y grandes empresas para asegurarle un buen futuro profesional. Vamos a verlo y seguimos en un momento. Academia Teba apuesta por una formación de calidad diversa y renovada. Academia Teba ofrece formación a empresas, apoyo escolar, idiomas y seguridad privada. Es un centro especializado en la preparación de oposiciones, guardia civil, funcionario de prisiones, tropa. En 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior. Esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral. Academia Teba. 27 años orientando tu futuro. Estamos a la espera. El otro día habló el director general y habló bien del asunto de los abonos. Pero es raro, ¿eh? De cuál es la idea que el club quiere tener y con muy buen criterio, Antonio Fernández de Monterrubio, habló de los abonos, de los carnets de la próxima temporada. Vamos a recordar un poco lo que dijo en ese sentido. La filosofía que nos ha traído hasta aquí, eso no va a cambiar. Y, por ejemplo, en cuanto a los abonados, dijimos que íbamos a premiar a la gente que estuvo con nosotros en segunda división cuando este club se llevó el palo del descenso y esa seguirá siendo la filosofía. A partir de ahí, de premiar a esos fieles, construiremos el resto de la campaña de abonados. Pero esa es una premisa que no se va a mover. Igual que no vamos a cambiar la humildad, el trabajo, la transparencia, la naturalidad con la que hemos llegado hasta aquí, pues la primera división no nos va a cambiar eso. Muy bien. Bueno, aparte de eso, el tema del cierre de las esquinas comentó que no era muy partidario de la supletoria, sino que el proyecto era cerrar el campo de manera definitiva de obra y premio a los abonados de la pasada temporada. Paco, la medida es muy buena. Yo lo veo genial y además creo que es la manera de tratar al abonado, premiándolo. ¿Y cómo se premia un abonado? Pues haciéndole los carnets más baratos que a los que vengan a ver a su Barça y su Madrid. Me parece magnífico y genial. Una cosa que hace bien, hay que decirlo, y se dice. Y no nos doy la emprende en reconocer, pero vamos, es que lo diferente o lo distinto o lo contrario de lo que has dicho, hubiera sido una típica aberración. Sí, ha hecho una aberración. ¿Me cuentas tú la película del Pina? Sí, me parece muy bien lo que estás diciendo, pero además para fomentar que se hagan socios, pues tenían que hacer como las correas, José Tomás. Partido de Madrid y Barcelona, vale. Cada partido la mitad de lo que vale un carnet de socios. Ya está. Segundo en la parte donde ocupas. Así que el que quiera, no pagas 500 euros por una entrada, el partido de Madrid y Barcelona tiene que sacarse el carnet abonado. Y hace 19.000 carnet. Yo creo que la afición de Granada nos va a sorprender este verano acudiendo en masa a sacarse el abono. Yo creo que hay euforia, yo creo que vamos a arrastrar la euforia del ascenso. Y sobre todo la euforia que transmite Diego Martínez, que creo que nos va a dar una sorpresa en primera división. Y con la plantilla que tenga, va a hacer un grandísimo papel. Vamos a esperar que se haga al final un equipo competitivo, un equipo que compita con dignidad en esta primera división. Que estoy convencido que al final se va a conseguir. Así lo creo. Yo estoy convencido también. Muchísimas gracias amigo Paco. Paco Grande, igualmente. Don Antonio, me alegro mucho de veros. Igualmente. Don José María, me alegro mucho de veros a todos. Hemos terminado por hoy. Os agradezco la atención dispensada. En esta parte de fútbol. Hacemos una pausa ahora. Y entramos con otro asunto muy interesante. No os vayáis. Cien por cien profesionales. En odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente. Conocimientos, buena disposición, amabilidad. En Dentadén nos sentimos y somos 100% profesionales. No lo dudes. Además ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia. Y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses. Dentadén. Tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén. 100% granadinos. Bueno, vamos a hablar ahora con un grupo de grandes campeones. Sabéis que nos gusta hablar con los más jóvenes, con la gente que hace deporte en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y tenemos en Granada un buen club de natación. El club de natación que depende de la Universidad de Granada, del Club Deportivo Universidad de Granada. Y que hoy nos visitan. Porque, bueno, es verdad que sí, con las piscinas climatizadas se pueden hacer durante todo el año. Pero especialmente la natación, hay que decirlo, es un poco más para el verano. Es cuando más gente practica este deporte. Así que vamos a hablar con el presidente del club, Manuel Garage. ¿Qué tal, Manuel? Hola. Manuel Garage, bienvenido. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por vuestra visita. Y Salvador Rodríguez. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Salva, que es el entrenador del club y que hace de estos chicos auténticos campeones. Porque tampoco tenéis mucho tiempo de vida. Hay que decir que los clubes que tienen más consecuciones tienen más medallas en este país. Y que, bueno, de vez en cuando hacen algún campeón. Tampoco todos los días, porque en la natación en nuestro país hay que decir tampoco al deporte. Nosotros tenemos más medallas. Pero los clubes catalanes llevan, no sé si 100 años o más de 100 años, llevan toda la vida funcionando. Vosotros estaréis en algo más de 20 años, supongo yo, ¿no, presidente? Sí, bueno, nosotros somos una asociación de padres que en el año, creo que en 96, se constituyó. Y se firmó un convenio con la Universidad de Granada, que nos permitía usar sus instalaciones y demás, además de otras muchas ventajas. El club en sí, el club deportivo Universidad, tiene más años, pero nosotros, llevando la logística de la natación, aproximadamente unos 20, 21 años. Bueno, y aún así ya tenéis buenas marcas, buenas consecuciones y algún que otro ya campeón de Andalucía y con buenas marcas en los campeonatos de España, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, el que sepa un poco de la natación, pues sabe que es un sacrificio constante. Son tres horas aproximadamente de entrenamiento diario y desgraciadamente no tenemos la mayor de la publicidad. Hoy, yo creo que es el primer programa que hemos hecho nosotros en relación a esto, dándonos un poco de reconocimiento. No será el último. Porque sí que es cierto que desde aquí reivindico, yo fui nadador de pequeño y eso reivindico, pues, un poco de atención entre el deporte y los que amamos nosotros. Sí, porque el sacrificio será enorme, ¿no? Sí, 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 a todos los niveles. Porque aquí no te puede evitar. A nivel del nadador, de la familia, porque claro, cuando no hay recursos, cuando no hay ingresos, a mí me consta que los viajes a los campeonatos y tal, tenéis que ser los padres los que corréis con los gastos, ¿no? Por lo menos con la mayoría de ellos, ¿no? Aquí, pues, hay varios patrocinadores, hay financiación externa, gracias a cuatro o cinco patrocinadores privados, pues, nos permiten, nos facilitan mucho. Y, obviamente, la universidad, pues, con la cesión de sus instalaciones, que creo que tenemos la mejor instalación de Andalucía y probablemente de España, ¿no? Bueno, hay que decir que si la reabren, mejor, ¿no? Porque en este momento está cerrada. Hay que decir, en este sentido, que la iniciativa de la universidad de tener una piscina olímpica de 50 metros, seguramente homologada y en las mejores condiciones para practicar el deporte, es un esfuerzo importante y lo hable, pero sé que, por lo menos, desde mi punto de vista, y como deportista, sí pediría que volviera a abrirse en la medida de lo posible. Ya sé que no es fácil, que si no está en este momento en un entrenamiento, algo habrá ocurrido para que eso no sea así. Pero también es cierto una cosa, es decir, la única instalación con piscina de 50 metros que tenemos en Granada es propiedad de la Universidad de Granada, ¿no? Que ya iba siendo hora de que ayuntamientos o diputaciones o Junta Andalucía decidan hacer una piscina deportiva en Granada, porque lo que no es lógico, y entiéndome ustedes, no se podría competir a piscina de 50 cuando los niños, como muchos, están entrenando en una de 25, ¿no? Y eso es una aberración, eso no es la realidad, ¿no, Salva? Sí, pues la verdad que la piscina de 25 tiene sus beneficios, pero claro, todos los campeonatos importantes que vienen ahora, como hemos estado hablando antes, a partir de la semana que viene empezamos con los campeonatos de Andalucía, y ya estamos hasta principios de agosto, todos son en piscina de 50. Entonces, al entrenar siempre en una piscina de 25, quieras que no, a la vez otros clubes en el resto de España, que juegan desventajas no tener una piscina de 25. Demasiado hacéis, es decir, que tenéis campeonato de Andalucía, ya sé que en Andalucía tampoco nos sobran las piscinas de 50, lo sé y me costa, que en Malaga sí hay, me costa, pero yo no sé cómo estarán en Córdoba o en Jaén, no lo sé, ¿no? Pero bueno, está claro que es una reivindicación mínima, ¿no? Sí, que es fundamental para el desarrollo de este deporte, es fundamental eso, en fin, que por capacidad... ¿Pero si, por cierto, la universidad cuando tiene previsto reabrir la instalación? Bueno, no sé, yo exactamente de primera mano no sé, yo... ¿Tú sabes, conocemos algo? Sabemos que se está estudiando la reforma, que el proyecto tiene que ser una reforma total de la piscina, pero no se sabe fecha, nosotros ahora mismo no tenemos ni fecha ni noticias de... Bueno, vamos a invitar a la universidad que intente reabrir la única que tenemos, ¿no? Pero mientras tanto, si alguien construye alguna, mejor, ¿no? Sí, 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 aquí hay que darle voz a todas las instituciones públicas y a los inversores privados, obviamente también, ¿no? Claro, sí, sobre todo por el bien de este deporte, ¿verdad? Yo hago ese llamamiento por si alguien toma conciencia de la importancia de que no podemos progresar en un deporte en el que no tenemos unas instalaciones mínimas. No se puede pensar en que algún día tendremos algún campeón en natación si no tenemos una instalación adecuada para que podamos formar campeones y luego ya cuando tengamos esas instalaciones, pues ya hablaremos si somos buenos o malos, ¿no? Pero ahora mismo no se dan las mínimas condiciones para que eso ocurra. No obstante, aquí tenemos unos chavales muy jóvenes que entrenan todas las tardes y me dicen Oye, Pedro, esta tarde noche es que no, nos estás dejando de entrenar. Hay que ver cómo son, ¿no? Y son, pues eso, son unos fenómenos. Vamos a hablar un poco con ellos, presidente, entrenador, si no importa. Voy a saludar a Juan Garage, ¿qué tal, Juan? Me alegro mucho de verte. A Sofía Rubio, que la tengo aquí a mi izquierda, ¿qué tal, Sofía? Y, a ver, no me quiero equivocar. A Miguel Bolívar, que eres tú, ¿no, Miguel? Me alegro mucho de verte, gracias por venir. A Blanca Bolívar, que eres tú, ¿no? Guapísima, sí. Tengo aquí detrás de mí a Manuel Contreras, ¿qué tal, Manolo? Me alegro mucho de verte. Perfecto. Él es Ignacio Abril, ¿qué tal, Ignacio? Me alegro de verte. Tú eres Paula Núñez, ¿no, Paula? Y tú, lo tengo apuntado, no es que tenga tanta cabeza. Tú eres Rubio de apellido y tu nombre, Carmen Rubio, correcto. Me apunta tan rápido que no me entiendo ni yo. Bueno, a ver, ¿quién me quiere decir algo? De vuestra experiencia, de cómo entrenáis, de qué bien os lo pasáis. Sé que viajáis en grupo y os lo pasáis bien. Tú tienes muchas ganas de hablar, que me has estado diciendo, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Venga, a ver, cuéntame algo, cuéntame alguna de tus experiencias, querido. Manolo, Contreras. Yo creo que la natación, desde que empecé, ha sido algo muy importante para mí. Dame el micrófono, dame el micrófono, guapa. Pues si no, no estoy escuchando, aunque el mío entra, pero a ver, venga, cuéntame ahora. Creo que desde que empecé, el mundo de la natación ha sido muy importante para mí, porque además de hacer muchos amigos y vivir muchas experiencias y campeonatos, etcétera, también el deporte es fundamental para los estudios, ya que hace que te puedas organizar mejor, distribuyes mejor el tiempo y mejoras tu rendimiento escolar. ¿Ah, sí? Sí. Pero no lo sabía. No lo sabía, no sabía que llegaba, que se obtenía tanto beneficio con la práctica del deporte. Me parece muy bien que lo digas para que aquellos niños, a los que les gusta menos este deporte, que vayan tomando nota, ¿no? Sí, además yo creo que la natación es fundamental, ya es como un estilo de vida, ya que la natación es un deporte precioso, el que no es como otros deportes, es que hay mucho impacto y muchos conflictos, sino que la natación también es el deporte más completo, porque ejercita la mayoría de tu cuerpo, y pues también tuve una competición de natación y no tiene nada que ver con un partido de fútbol. Muy bien. Bueno, voy a hacer una cosa. Te voy a dejar aquí, fíjate, porque es que él va a hacer el programa de partida ahora, pues este tío es un fenómeno. Yo le he dicho, oye, no te vayas a poner aquí ahora y no me vayas a decir nada, no me digas si no, pues no. A ver, venga, a ver, entonces preséntame tú a tus compañeros y dime cómo son y cómo nadan, porque imagino que tú los conocerás bien, ¿o no? Bueno. No, pero no me mira a mí, mira al micrófono y mira a la cámara, venga. Dime cómo son ellos y habla con ellos tú. A la derecha tengo a Paula Núñez, que es una bracista excelente. También tengo a mi derecha a Nacho Abril, que por lo que sé es un gran bracista, y Carmen Rubio, que es una de las mejores maripositas. Muy bien. Ahora cuando vayas a hablar con ellos, les pasa el micrófono, porque si no, no lo escucharé. Y a la derecha a Sofía Rubio, que es la hermana de Carmen Rubio y también maripositas. Blanca Bolívar y Miguel Bolívar, que los dos son unos pedazos de nadadores. Y Juan Garaz Rancaño, que Miguel Bolívar y Juan Garaz Rancaño son maripositas. Vale. Venga, ahora pregúntale algo. Hazle una pregunta a cada uno de ellos, ¿vale? Vale. Y luego le vas a hacer una pregunta a tu presidente y a tu entrenador. Vale. Venga, rápido que aprovechemos bien el tiempo. Sofía, ¿cómo te sientes al nadar antes de una competición? Venga, pásale el micrófono, le conteste. Pues la verdad es que muy bien, pero también nerviosa, porque no sé si me va a salir bien, si me va a salir mal. Muy bien, magnífico, Sofía. Venga, al siguiente, Manolo. No, no, venga, dale la pregunta a tu primero. Nacho, ¿sientes un cierto estrés al compaginar el instituto con la natación? Bueno, pues la verdad es que al final lleva una rutina y saber organizarse el tiempo, pero las semanas de exámenes y eso, pues es más difícil, pero no suele haber estrés, porque se sabe compaginar bien las dos cosas. Muy bien, venga. Carmen, ¿sientes que el trabajo duro es fundamental para el avance y para conseguir tus marcas que tienen objetivos? Yo creo que es todo constancia y superación propia. En total, para unos objetivos lo que tienes que hacer es cumplirlos conforme pasa el tiempo, entrenar y hacer que todo tenga un fin y un propósito a lo largo del año. Muy bien, Fernando. Bueno, por ahora va con matrícula de honor este campeón. Si al final no vale para nadar, el chazo a lo que se va a dedicar. Venga, ahora sigue por la izquierda. Sofía, ¿alguna vez has pensado en dejar la natación porque te has encontrado en una época mala o ves que no vienen los resultados? No, a mí siempre me gusta la natación porque me gusta nadar y es muy bonita, nada, en plan, hacerla. Sí, pero eso no es lo que te has preguntado, ¿eh? De que si no vienen los resultados, ¿qué pasa? Pues que no se entrena bien, si no vienen los resultados, no se entrena bien, entonces hay que entrenar bien para que vengan los resultados. Muy bien, es que Manolo te está haciendo también preguntas muy interesantes, ¿verdad, presidente? Todas, absolutamente todas. Toca todos los temas. Sigue con la más pequeña, a ver lo que te dice. Blanca, ¿cómo haces para motivarte un poco antes de ir cada día a nadar, ya que eso es un trabajo muy duro? A ver, venga, Blanca, ¿qué nos dices? No, di lo que quieras, piénsatelo un poco si quieres. Tienes un segundo, Blanca. Para no ponerme nerviosa. Venga, acércate al micrófono. No, no, yo te lo acerco, venga. Di algo, a ver, lo que te ha preguntado tu compañero. No sé qué. Bueno, lo piensa y ahora me lo dices, ¿vale? Venga, pasamos al siguiente. Le doy la pregunta a tu siguiente compañero. Miguel, tú que eres mariposista, ¿cómo tienes esa resistencia para aguantar tantos metros a mariposas? Se ve fuerte, ¿eh, Miguel? Pues la verdad es que no sé bien. Seguro que será entre todos los metros que hemos hecho a mariposas y las veces que nos ha insistido que nuestros entrenadores en hazlo, no hagas crawl. Yo creo que será eso. Muy bien. ¿Quieres decir algo ya tú, guapa? ¿No? ¿No quieres todavía? Venga, vamos a hacer la pregunta. Juan, ¿tú crees que es más importante, el físico o la habilidad y la técnica para nadar? Venga. Pues yo creo que para nadar es más importante la técnica porque eso es lo que te va a ayudar a avanzar y eso. Ya está. ¿La fuerza o la técnica? Yo creo que lo que te quería preguntar tu compañero es hasta qué punto un deporte donde parece que solo interviene la fuerza, hasta qué punto la técnica puede permitir que haga una mejor marca. A ver, ¿qué es lo que piensas tú en ese sentido? Pues yo creo que la fuerza también interviene, pero es más importante la técnica. Es más importante la técnica. Es al fin y al cabo lo que te va a hacer avanzar. Una gran pregunta la que ha hecho Manolo, ¿eh? Me parece además un entrevistador... Avanzar con menos esfuerzo. Un entrevistador espectacular. Venga, hazle ahora una pregunta, pero no aproveches la oportunidad para castigarla, por favor. Señor presidente. Hazle una pregunta benévola a tu entrenador para que no te dé mucha caña en los entrenamientos y a tu presidente. Empieza con el presidente. Vale. Señor presidente, usted y los padres, ¿cómo caéis en qué es lo mejor para vuestros hijos? No, no hace falta. El micrófono a ellos ya lo tienen. Venga, vale, vale. Hombre, entiendo yo que, como ya lo he dicho al principio de la entrevista, yo fui nadador y no es que lo haya dirigido, sino que intenté que lo probaran, engancharon. Y yo siempre digo una cosa, que estar mirando la raya del fondo de la piscina es una tarea muy complicada, pero al final amuebla muy bien las cabezas. Yo estudié una carrera y estoy seguro que los hábitos del estudio fueron gracias a esa disciplina y ese esfuerzo que supone la natación. A tu entrenador, Manolo. Don Salvador. Usted y los demás entrenadores, ¿cómo sois capaces de poner las pruebas a cada niño, ya que somos muchos, para que puntúen lo máximo posible y empatizaros de él o de ella? Bueno, pues eso depende, sobre todo, de lo cerca que estéis de las mínimas. Como sabéis, la federación pone una mínima para los campeonatos de Andalucía, la finalización de luces, para los campeonatos de España, la española. ¿Cuándo son, por cierto, los campeonatos de Andalucía? Pues este fin de semana empiezan los más pequeñitos, que empieza desde la edad de Blanca, empieza, y ya toda la semana, cada fin de semana, a la siguiente son los benjamines, a la siguiente alevines, infantiles, y terminan los absolutos. Y justamente ya a finales de julio son campeonatos de España. Vais casi 30 nadadores, ¿no? Sí, entre alevines, infantiles y absolutos, pueden ir unos 30 más o menos. Muy bien. Bueno, Manolo, ¿qué te ha parecido? Muy bonito. ¿Te ha gustado? Bueno, pues entonces nos vamos a despedir, ¿qué te parece? No, no, no te levantes, si no vamos ya. Ya ha acabado el programa. Bueno, con estos grandes campeones vamos a despedir el programa de hoy. Así es que le agradezco la atención que nos ha dispensado. Y se vemos mañana, si os lo desea. Muchísimas gracias y buenas noches.